Rafael dijo algo que yo iba a enfocar, así que va a resumir un poco mi intervención. Yo, en primer lugar, ayer estuve revisando algunos textos de Guevara. Por el día recordé algunas lecturas que había hecho hace mucho tiempo y encontré un fragmento que me resultó llamativo porque me hace pensar en la etapa actual. Y dice, fue publicado el 16 de junio del 59 en una publicación brasileña, un Cruzei. Que dice, pueden tener seguridad nuestros amigos del continente insumiso, que si es necesario, lucharemos hasta la última consecuencia económica de nuestros actos. Y si se lleva aún más lejos la pelea, lucharemos hasta la última gota de nuestra sangre rebelde para hacer de esta tierra una república soberana, con los verdaderos atributos de una nación feliz, democrática y fraternal de sus hermanos de América. Cuando leí este texto me pareció muy interesante los conceptos que utilizaba y que vuelven a dar un cariza, o por lo menos retomarlos, ponen en un plano de lucha de largo plazo a la región, a los esfuerzos que se están haciendo en la región desde hace ya tanto tiempo, no sólo desde aquellos años, sino desde el siglo previo. Luego, yo sobre el tema ferroviario, quiero decir un par de cositas. Creo que una asamblea como esta no puede dejar pasar lo que ocurrió, otro accidente más en el sistema ferroviario. Pero, a ver, la palabra accidente la tenemos que problematizar. Yo la verdad que estoy de acuerdo con la posición de Aurelio respecto de los aplausos, y estoy de acuerdo con la posición crítica del compañero que habló antes de él respecto del ministro de Educación, y también acuerdo con los esfuerzos que está haciendo Randazzo respecto del ferrocarril, pero la verdad que no estoy de acuerdo con el aplauso. No porque critique la intervención del compañero Randazzo, que está haciendo un enorme esfuerzo, y que hace varios meses ha iniciado una intensa tarea de modernización del sistema ferroviario. Pero no estoy de acuerdo cuando habla de los últimos 50 años, porque creo que nosotros tenemos que comenzar a discutir los últimos 10, que nos sugirió Aurelio también, y tampoco me satisfacen las búsquedas de razones en si el motorman frenó o no frenó el ferrocarril. Creo que nosotros que comenzamos la tarea en carta abierta de pensar las políticas públicas, sacamos varios documentos sobre políticas públicas, tenemos que por lo menos comentar algunas cuestiones. Yo respecto del tema de Sirigriano voy a decir dos o tres cositas. Uno de los eslogans más interesantes de políticas, y que surge un eslogan muy interesante, es la patria es el otro, que surge en el momento de las inundaciones. Y que al plantear yo leí en esa idea de la patria es el otro, que tiene reminiscencia a Simón Rodríguez, que tiene incluso reminiscencia a una idea espinociana, de la libertad propia se expande con la libertad y los derechos del otro, y no al revés. Hablan también de una política, y en ese momento se generó incluso desde el gobierno nacional una fuerte crítica a las políticas de lo que se estaban realizando tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Creo que yo la verdad que siento una gran pena, un gran dolor cuando desde el discurso incluso público seguimos remitiendo a etapas previas del desarrollo de políticas públicas, o el no desarrollo de políticas públicas, de los errores de políticas públicas. Quiero destacar este último año con el lanzamiento del plan, la renovación de 1500 kilómetros de vías, con material rodante, etc. Pero, por ejemplo, yo quisiera, parece un tema complicado, pero el proceso de privatizaciones que se realiza en la década del 90 tiene varios perfiles o dimensiones. Una de ellas es que las empresas públicas y los servicios públicos comenzaron a asumir una estructura de enclave. ¿Qué significa? Que sirvieron para generar altas ganancias y rápidas ganancias y desconectar a esos grandes traccionadores del desarrollo del aparato productivo nacional. Esto ocurrió con YPF. El plan sustenta, luego de la recuperación de YPF, tiene por objetivo volver a estructurar esos entramados en donde la demanda industrial de la gran empresa petrolera argentina termine reproduciendo nuevamente esas atracciones y empujes sobre ciencia, tecnología y desarrollo industrial en la Argentina y los esfuerzos que se están desarrollando también en otras áreas, entre ellos en el ferroviario, tienden a eso. Ahora, toda la estructura de lo que fue las privatizaciones tuvo como lógica esta dimensión, la de reestructurar una idea de enclave, altas ganancias y desestructuración del aparato productivo. El taller que maneja Siriliano es un taller privatizado, en ferro que sea el nombre. Yo creo que a esta altura, cuando el nombre de Siriliano aparece nuevamente asociado a un accidente que ya es nuestro y que en tanto hay política pública que es responsable de ese tipo de cuestiones, pone en discusión la palabra propia de accidente, no porque no se haya hecho lo necesario en el último año, sino porque tenemos que empezar a usar las palabras de otra manera y también a pensar que ese otro en el que se refleja la propia existencia de cada uno de nosotros son esos miles de compañeros a los que yo aplaudiría, que se bancan todos los días. Yo hace poco tuve que hacer un laburo en Ramos Mejía y viajé, digo, siempre me muevo en la zona de la capital, pero tuve que atravesar ese viaje en tren que es dantesco. Es una situación dantesca que vive. Entonces, digo, a mí me parece que estas cuestiones, y de hecho me acuerdo de una estación vi un plasma que planteaba unos cuantos va a tardar cada tren, pero resulta que no tenemos una cámara para ver cómo accionan dentro de cada una de las unidades, una cosa es una huevada, con el semploreal que yo tengo acá al lado puedo ver lo que pasa en el living de mi casa. Digo, ¿cómo? A ver, hay preguntas que por lo menos tenemos que hacer. Yo no puedo aplaudirlo, que sí puedo estar de acuerdo que se está haciendo un esfuerzo renovado, pero en un plano en el que hay que rediscutir incluso las redes empresariales que siguen existiendo alrededor de núcleos industriales que se están recuperando, pero que siguen funcionando y que verdaderamente la explicación del compañero a mí no me satisface, no me satisface que aparezca el nombre de Siriliano asociado a una nueva formación que se estrella y asociado al principal taller ferroviario que forma parte de una privatización. Yo creo que una reacción rápida que debería tener el gobierno es discutir este tipo de actitudes de la década del 90 y retomar, por ejemplo, esos talleres para que los tenga fabricaciones militares y que ponga una norma de precio, una norma de calidad y una norma tecnológica para el resto, para el resto de las grandes empresas que están asociadas a los negocios ferroviarios. Esto me generaría cierto grado de satisfacción en una situación que es crítica y que por el lapso transcurrido ya nos pertenece. Esto no es hacer un accidente... Accidentes como los del otro día pueden hacer tambalear un gobierno. Pueden hacer tambalear un gobierno. No por el accidente en sí, porque los accidentes ocurren. De hecho, hace poco he escuchado a un especialista ferroviario, con esto termino, un especialista ferroviario especialista que trabaja en el ámbito regional. Es decir, cada salto tecnológico y de seguridad en el ámbito ferroviario a nivel mundial, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, siempre se da luego de un accidente. No es que hay una previsión. No. Se construyen y se modernizan esos sistemas con el terrible costo de la pérdida de vidas, pérdidas materiales que en última instancia son secundarias, etc. Creo que estas cuestiones, nosotros que hemos escrito documentos y nos pasamos discutiendo sobre la calidad de la política pública, tenemos que tener claro que si la patria es ese otro, me parece una frase brillante, quizá la mejor que ha atravesado los debates públicos vinculados a la política pública, esa frase nos tiene que conducir a esos núcleos problemáticos que siguen existiendo, que es muy difícil desarticular y que sin apoyo popular no se pueden desarticular, pero que forman parte de tragedias, no de accidentes, que pueden hacer tambalear una experiencia política justamente por la densidad y la carnadura ideológica, política e histórica que estos grandes núcleos productivos y también de la constitución de la propia noción de nación tienen dentro de sí. Yo quería mencionar esto porque verdaderamente he quedado muy movido por esto y la verdad que no comparto el aplauso de hace un rato. Gracias.